El pasado fin de semana, los caficultores antioqueños eligieron a sus nuevos dirigentes gremiales. En el municipio de Sonzón, se entrega un balance satisfactorio de ese proceso democrático, del cual participaron 758 caficultores. Tuvimos mesas de votación en diferentes veredas buscando acercar los puntos hacia los lugares donde habitan los caficultores. Tuvimos en las áreas de influencia de todos los corregimientos del municipio donde hay caficultura. En el Alto de Sabanas, estuvimos también con mesas en el área de los medios y en los dos ríos verdes, en Río Verde de los Senados y Río Verde de los Montes. Además, se tuvieron dos mesas móviles, que es una innovación que tuvo la federación también, dándole nuevas alternativas al caficultor para que le quede más fácil participar. El tema de las mesas móviles consiste en que salen los tres jurados en un carro con la urna y la documentación, los tarjetones, el listado de votantes y van acompañados de un integrante de la MOE, que es la misión de observación electoral, garantizando la transparencia de todo el evento durante el recorrido. Entonces, se organiza que sea en veredas donde de pronto la afluencia de público no es mucha, que hay pocos caficultores, pero que ellos también tienen derecho y quieren participar en el evento democrático y entonces se les acerca la urna hasta su propia vereda y está por un tiempo de una o dos horas, dependiendo pues como el potencial que tenga cada vereda. En el área urbana también hubo una mesa de votación aquí en todo el centro del parque principal, aquí en la entrada de nuestras oficinas y hubo buena afluencia, hubo alrededor de 140 votos aquí en el área urbana. Según el resultado de los comicios, el Comité Municipal de Cafeteros de Sonzón quedó conformado de la siguiente manera. Estos líderes son los encargados a gestionar recursos y gestionar los proyectos que lleva la federación a cada comunidad. También se elige al representante de la zona de oriente, en este caso pues del oriente antioqueño, para el Comité Departamental de Cafeteros. Y al mismo tiempo esta persona es el delegado de la zona de oriente en el Congreso Nacional Cafetero que se hace todos los años durante los dos últimos días de noviembre y el primero de diciembre de cada año en la ciudad de Bogotá. Para el oriente de Antioquia quedó elegido, quedó renovado pues la elección del señor Luis Alfonso Villegas Botero, que es el principal, y su suplente, don Néstor Alirio López, que es un caficultor del municipio de Cocorná. Los líderes cafeteros elegidos se posesionarán el primero de noviembre por un periodo de cuatro años.